El Politécnico Cianco presenta Las Técnicas del Campo Las Técnicas del Campo Bienvenidos a Las Técnicas del Campo en este segundo programa desde Normandía en compañía de Jaime Taborda quien en esta oportunidad, en este segundo programa, de su viva voz y de su experiencia nos va a explicar la importancia de los elementos que son correlativos, relacionados entre el biotipo del caballo colombiano, su comportamiento y unos elementos importantísimos para el disfrute, el comercio, la sanidad y el buen uso del caballo colombiano. Bienvenidos. Es importante que si tu caballo muestra actitud y fenotipo de amable, tú también lo seas. Y hay una facilidad para ello. Y si el caballo te saluda, o sea, se saborea sin nada en boca, premialo. Afrojale un poquito el bozal del cabestro. Si el caballo muestra aún mayor bondad, haciendo retosamientos, o sea, respiraciones profundas que indican que confía en ti, premialo también, dejando que el pisador vaya más destemplado. No permitas que vaya adelante, pero sí permite que siente suavidad en tu mano y suavidad en el bozal porque lo merece. Continuamos en Normandía, Centro Equino, en compañía de Jaime Taorda, su director, del amigo Rey, gran colaborador, de Katherine y de María José, que nos van a acompañar el día de hoy, que es la segunda parte del tema del biotipo y la conducta. Iniciemos, Jaime, acá tenemos de arranque con el programa tres ejemplares, primero tres hembras de diferentes andares, o sea, para que empecemos como a establecer unas diferencias claras entre unas y otras. Para encontrar coherencia en biotipo y conducta tenemos tres ejemplares. Tienen varias condiciones en común. Uno, todas tres son criollas colombianas, todas tres son hembras. Y alrededor de estas yeguas, todas tienen un futuro como yeguas de pista, yeguas de competencia. Pero hay diferencias que marcan su camino o a qué están dedicadas. En el primer ejemplar observamos una yegua de paso fino colombiano. Tenemos un ejemplar de trocha pura y tenemos un ejemplar de trote y galope colombiano. El fenotipo de cada una de ellas, con diferencias muy especiales, no busca centrarse en lo que es la alzada, porque obviamente la trotona galopera versus la trochadora y la fina hay una gran diferencia. Nosotros queremos que se centren más que todo en las características de la cabeza que nos expresan la conducta. Conducta que puede ayudarnos también a preparar cuál va a ser el camino de entrenamiento en cada una de ellas. ¿Qué sugerimos? Cuando usted tenga de frente en ejemplar, en este caso esta de paso fino colombiano, fuera muy bueno que tuviese el detalle de observar qué tipo de orejas tiene. Las yeguas de paso fino colombiano tienen la característica de que al final de la oreja, al final del pabellón, hay una curva que busca de manera concéntrica en un detalle mayor a cualquier otro tipo de andar del criollo colombiano. Al observar su frente y quitar el tupé, buscamos si tiene perfil recto y para entender el perfil usted debe hacerse de perfil y notar si la yegua tiene el perfil recto, lo tiene semicóncavo o lo tiene semiconvexo. Cuando me refiero a cóncavo o semicóncavo, es que cuando usted palpa la frente del animal desde acá hasta la cresta nasal, usted detecta con sus dedos un pequeño hundimiento de forma negativa. Los animales que son, con ese pequeño hundimiento los calificamos como animales semicóncavos y estos animales que conservan esta característica son animales casi siempre tímidos. No habla mal del animal, habla de su característica fenotípica que arrastra su conducta. Seguimos bajando y observamos qué tipo de ojos tiene, qué tan claros u oscuros, qué tan abiertos o pequeños. Si los animales cuando dejan ver sus ojos muy abiertos, no porque tengan una sorpresa, sino que ellos naturalmente son de ojos muy abiertos y si adicional a eso observamos que se nota una esclerótica, o sea, en el globo ocular, una área blanca que se expresa permanentemente sin que el animal esté asustado o sometido a alguna situación difícil, lo notamos desde esta observación. Cuando bajamos podemos verificar qué tipo de hoyares tiene, qué tipo de hundimiento en el labio se encuentra, para notar si es plano o si es un labio con un hundimiento, si es más estirado el labio superior que el inferior. En este caso encontraríamos que es una hembra, que desde su cabeza lo notamos porque es descarnada, porque se nota delgada, limeña y notamos algunas características en ella que sin necesidad de agacharme, a ver si tiene pezones o falo, podría notar que es femenina. Cuando no encuentro ninguna protuberancia en el trabajo con ella de observación, sino que es un perfil plano, encuentro que es un animal que se porta y trabaja a la velocidad que se lo pedimos. El labio está más estirado, los caballos cuando expresan la conducta de atención a algo nuevo, no solo se asoman a ver quién llegó, sino que su labio permanece estirado. Este tipo de animales casi siempre son aquellos que yo no tengo que empujar para que viajen, sino que antes tengo que frenar o llamar porque están muy hacia adelante por su curiosidad. Animales curiosos. En las técnicas del campo continuamos con la lectura fenotípica de nuestro segundo ejemplar. Esta es una yegua de trocha pura colombiana. Tiene características físicas que es muy bueno notar. Al igual que en el inicio de la anterior yegua, es muy importante observar qué tipo de orejas. Esta yegua tiene en particular que sus orejas son muy grandes y no debe dejarse pasar por desapercibido en la observación normal de los animales porque las yeguas de orejas grandes no solo se ven diferentes, sino que tienen una bondad. En sus orejas hay termorreguladores. Mientras más vasos sanguíneos hayan en una oreja, que solo pueden haber más cuando el tamaño es mayor, le permite o le da la bondad a la yegua de termorregular su temperatura. Esto aumenta las posibilidades de una yegua tener más resistencia. Observamos su perfil y encontramos que es una yegua de perfil plano con una sutil protuberancia al final de la cresta nasal. Tiene unos ojos atentos. La yegua se mantiene preocupada, es una parte conductual y lo notamos en que sus labios permanecen apretados. Su labio no tiene la hendidura de la anterior. Es una yegua que podría decirse que si esta hendidura no aparece, entonces la yegua es un poco menos amable si nos referimos a la yegua fina que habíamos tenido anteriormente. Cuando una yegua te ve por primera vez, la yegua puede saludarte o puede no hacerlo. Pero las yeguas no te saludan con relinchos ni abrazándote porque podría ser peligroso. Una yegua cuando saluda saborea sin nada en boca. ¿Pero qué yegua lo hace? La yegua que lo hace, lo hace porque su código físico se lo permite. Un labio estirado y en forma de corazón obliga a la yegua a ser amable. Si usted sabe esto, puede no entorpecerlo. Ahora, esta no tiene labio de corazón. ¿Qué haríamos para que la yegua salude? Encontramos un detalle en ella y en una conducta mía que permite provocar este tipo de cosas. Los belfos del caballo, o sea los labios, son lo más cercano a una mano humana. Cuando usted saluda a un animal, acérquese por lo que se parece a una mano humana, el belfo. Un caballo se comunica con el otro desde el belfo. Comunícate con él. Con la mano de manera respetuosa, no así en forma de garra, sino así, permita que la yegua se interese en usted. Ejercite el labio de forma circular, de tal forma que usted sienta que la boca empieza a humedecerse. Cuando la saliva aparece, la yegua está en un estado de mayor aceptación. Cuando usted note que el belfo superior se afloje, empiece a aflojar el inferior. ¿Por qué lo estoy haciendo? La yegua es del labio plano. Y necesito entrevistarme con ella de una manera más estrecha. Cuando ella empieza a aflojar el labio, en ocasiones podría significar que ella se va alejando, pero lo hace porque no sabe que esto es bueno. Empieza a descubrirlo. Con este dedo vas a ir al falso hollar y vas a provocar un masaje, no en la nariz, sino en el falso hollar. El falso hollar lo que hace es que el animal empiece a relajarse y a descubrir que hay sensaciones que pueden ser buenas, provocando que ella baje la cabeza y empiece a aceptar. ¿Cómo acepta? Baja la cabeza sin necesidad de yo ejercer presión en contra de ella y puede encontrar que ella retosa o se saborea sin nada en boca. O sea, que me saluda. Cuando un animal se saborea sin nada en boca, empieza a aflojar sus labios y a temblar. Significa que empieza a aceptar. Vuelvo y lo intento, intento nuevamente haciendo el masaje para que ella se vaya relajando y descubra que puede que se sienta extraño, pero es agradable para ella y empieza a aceptar. La cabeza se eleva y empieza a entregarse. Los animales se entregan. ¿Qué es entregarse? Aceptar que están conmigo. ¿Aceptan cómo? Con saludos. El saboreo sin nada en boca es saludo. Luego de un saboreo sin nada en boca, bajan la cabeza, que significa relajación. Un animal como un caballo que es predado, bajarle la cabeza a alguien que tiene los ojos de frente no es fácil. Pero cuando confía, lo hace. Relaja los labios y me acepta. Ya su posición cambia, ya empieza a aceptarme. ¿Por qué lo hago? Porque descubrí a tiempo que ella tiene un labio plano. Es una yegua un poquito más recia, una yegua que no acepta tan fácil. En este tipo de animales, lo que dice fue fenotipo, luego estructuro comportamiento, actúo con ella y provoco cosas a tiempo. Un labio flojo de sin lugar a dudas aceptación. Cianco es una institución técnica de alta calidad, la cual forma con un carácter diferenciador a jóvenes que puedan desempeñarse exitosamente en diferentes sectores productivos. Te invitamos a conocerla. Bienvenidos a Cianco. Politécnico Cianco. Las técnicas del campo. Te preguntarás, ¿por qué estudiar en Cianco? Además de que contamos con una infraestructura de alta calidad y excelente tecnología, tenemos múltiples valores agregados. Conoce algunos. Contamos con horarios de mayor accesibilidad porque ofrecemos diferentes jornadas con una amplia flexibilidad. Becas de honor por alto rendimiento académico. Y uno de nuestros valores agregados más relevantes es que contamos con facilidades de pago. Crédito estudiantil personalizado, fácil, ágil y efectivo. Sin fiadores ni codeudores. Politécnico Cianco. Las técnicas del campo. Si ya descubriste qué quieres estudiar, nosotros te mostramos dónde puedes hacerlo. Técnico laboral por competencias como auxiliar en salud oral. Si decides estudiar esa técnica, podrás desempeñarte en el mercado laboral, apoyando las labores en la orientación, divulgación e implementación de programas y actividades de prevención en salud oral. Igualmente, podrás realizar apoyo técnico y administrativo en un consultorio odontológico. Politécnico Cianco. Las técnicas del campo. Te preguntarás, ¿por qué estudiar en Cianco? Además de que contamos con una infraestructura de alta calidad y excelente tecnología, tenemos múltiples valores agregados. Conoce algunos. Competimos con calidad, lo que hace que los costos de las carreras técnicas sean mucho más económicos a los ofrecidos en el mercado. Politécnico Cianco. Usted está viendo las técnicas del campo. A través de todas nuestras redes sociales puedes interactuar con nosotros y buscar todos los diferentes materiales, todos los videos de nuestros programas. En Facebook e Instagram, las técnicas del campo. En Twitter, del Campo TV. Y todo el material de nuestros programas en YouTube a través de Cianco Poli. Lo puedes hacer también a través de nuestra página web www.lastecnicasdelcampo.com o llamando a nuestra línea fija en la ciudad de Medellín, 444-5558. Continuamos desde Normandía, aquí en Río Negro, hablando de biotipo y comportamiento del equino crío colombiano en compañía de Jaime Taborda. En las técnicas del campo queremos convertir esto en una clase de la sala de tu casa. Practiquen este tipo de actividades y podrán entender mejor a su ejemplar. Esta yegua, trotona galopera, criolla colombiana, tiene unas características físicas que igual que en las anteriores es bueno observar. El tipo de oreja con un pabellón más amplio la define a ella como una yegua de mayor alzada y una yegua de un movimiento distinto. También de una conducta distinta. La yegua tiene un espacio importante entre los ojos y al palpar su perfil notamos un pequeño hundimiento y una pequeña protuberancia acá. Las yeguas que tienen criollas colombianas, este tipo de protuberancias, las definimos como yeguas acentuadas, como yeguas serias y que su madurez en conducta puede llegar más rápido que en aquellos que tienen una protuberancia acompañada de unos ojos tristes. Esta yegua deja ver la esclerótica. Me refiero a la esclerótica, es que hay una zona blanca de ella que solo lo dejan ver aquellos animales cuando quieren marcar una distancia. Esta yegua la marca de forma natural, es una yegua resia, es una yegua seria, una yegua tranquila, una yegua acentuada. Si seguimos leyendo, esta yegua, adicional a que es acentuada, tiene un labio con un hendimiento, una pequeña hendidura y unos aullares bastante amplios. Esto habla de su resistencia, de su acentuamiento y todo mezclado nos puede decir que estamos al frente de una yegua que tiene una marcación firme, que no es la yegua veloz, pero es una yegua resistente y que es una yegua que se tarda en aceptar, se tarda en ser curiosa con respecto a las otras, pero es una yegua que si la tratamos bien, la yegua empieza a entregarse. Todos los animales hay que tratarlos bien, pero cuando hablo de bien me refiero a qué tanto carácter tengo que llegar donde ella con mi volumen de voz, sabiendo que podría chocar cuando ya ella también tiene carácter. Con ella lo que tengo que hacer es hacer un diálogo de respeto. Con este tipo de yeguas, yo por ejemplo, no debo coger el belfo, sino desvestir el belfo, porque no debo entrar como en una disputa con ella, es fácil entrar en disputa. Una de las sugerencias es, llegue por el lado izquierdo del ejemplar que sería este caso, trate de no coger el belfo porque puede traerle recuerdos de axiales o maltrato, y trate de desvestir para provocar la curiosidad del animal del belfo hacia arriba. Estos animales acentuados casi siempre son preocupados y lo dejan ver en la esclerótica blanca de sus ojos. ¿Qué hace? Desvista el belfo procurando que entre aire frío a la boca. Al entrar aire frío en una yegua preocupada cree que si ala se rompe y no tengo que pelear con ella ni hacer esfuerzos. ¿Por qué lo hago así? Porque ella lo dejó ver desde que se divisó su esclerótica. La yegua, no la maltrato, ella empieza a saborearse y acepta. ¿Cómo acepta? Hay un agradecimiento normal en ellos y es un saludo. El que el labio esté moviéndose significa que no le molestó lo que dice, entonces puedo avanzar. ¿Por qué lo hago así? Porque ella me deja ver más o menos lo que entre comillas se diría su personalidad. Cualquier señal de maltrato con ella, así no parezca maltrato porque no es golpe, podría marcar en ella una dificultad conmigo. ¿Qué podría ser maltrato? No la aprieto pero la cojo. Para ella no es bueno porque ella marca una distancia con quienes se le acercan. En las técnicas del campo vamos a aprovechar este ejemplar para explicar lo fundamental y lo importante que puede llegar a ser la lectura fenotípica de un animal para trabajos en alimentación, sanidad, reproducción, alojamientos, manejo y comercialización. Vamos a separar un animal en nueve lugares, en nueve partes de su fenotipo. Esto es muy importante no solo para entender mejor el ejemplar sino también para que usted sepa qué va a comprar, qué está vendiendo y pueda entrar un poquito más allá en la conducta de un caballo, en este caso de esta trotona galopera. Lo que sugerimos es de cabeza a cola y de lomo a cabo se hace la observación. La primera área que vamos a leer en el animal es la cabeza, pasamos al cuello, pasamos al dorso, luego la grupa, la cola, nos devolvemos su pecho, su vientre, su color y sus aplomos. Esta revisión lo que busca es, una vez empezando a leer por el lado izquierdo, que es justo el lado amable de los equinos, vamos a encontrar lo que al comienzo dijimos en las características que arrastran la conducta en lo que más se expresa la conducta de un caballo que es su cabeza. Para mirar qué de esas características fenotípicas de su cabeza se les puede sumar alguna característica de bondad o alguna característica que puede llegar a ser no muy, o no permitirle ser muy hábil en ciertos desempeños que yo ignoro o que descuido y que hago que el animal quiera expresar o le quiera hacer expresar lo que él no puede hacer por naturalidad o por algo a lo cual él no tiene. Al mirar su cabeza en los detalles que sugerimos al comienzo, miramos su cuello, su amplitud de cuello, qué tan ancho, qué tan largo, qué tan femenino. En el dorso hacemos una revisión donde buscamos alguna situación de patologías o algún dolor. Abordar con la mano izquierda podría en ciertos animales de cierto garbo molestar y hacer que el examen varíe. Pase la mano sobre el dorso sin tocar. Si el animal después de este ejercicio indica que hay sufrimiento aún sin tocarlo, entonces el examen debe parar y el animal debe ser retirado de la opción de la posibilidad de compra. Debo de eso pasar a palpar fuertemente y marcar si el animal hace alguna señal con sus orejas de dolor o de molestia. Una vez revisado esto, vamos a revisar el anca. Esta yegua es muy especial. Cuando usted observa el anca, que lo debe hacer de lado y desde atrás para mirar la armonía y que una anca sea hermana gemela de la otra, notará que esta yegua tiene una inserción de cola muy elevada. Esa inserción de cola y este ángulo, que estas protuberancias óseas, que en este caso se pueden ver, podrían presumir que la yegua tiene un magnífico resortaje, de hecho un resortaje que supera a otras yeguas de sus mismas características. Y no es que la yegua se le pueda sumar resortaje a través del entrenamiento, no. Es simplemente que la yegua tiene la bondad física para poder expresar. No existe un botón que le permita a ella aumentar su resortaje, lo que comúnmente se llama como patudas. La yegua tiene la bondad fenotípica para poder expresar un movimiento. En lo que tiene que ver con la armonía en la elanca, en la grupa del animal, es muy bueno revisar la cola, levantar la cola y encontrar que la cola esté viva, que haya tono de cola, o sea, tono muscular. Ese tono muscular en ella nos ayuda muchísimo a saber que la yegua puede expresarse, puede comunicarse, que es cómoda. Terminado acá, es bueno que en las hembras levantes la cola y encuentres que la vulva no solo exista, sino que también se encuentre bajo las condiciones normales de salud. Al devolvernos encontramos el pecho. Al igual que el ángulo en el resortaje posterior, hay un ángulo en la escápula y aprovecho para leer el pecho. El pecho del ejemplar debe hablar mucho de su sexo y de su desempeño. Esta trotona galopera debe exhibir un pecho que le permita no solo resortaje, sino también resistencia, amplitud. El ángulo de la escápula habla mucho también de su movimiento adelante. La pendiente en grados de una escápula sería la pendiente en grados de sus cascos. En la parte frontal o anterior de la yegua, los ángulos de escápula y los ángulos de muralla hablan mucho de soporte, mientras que desde atrás se habla de palanca. Un animal que no tiene la armonía para poder desempeñar este tipo de características, es imposible pedírselas. Cuando pasamos del pecho, leemos su vientre. Las hembras, antiguamente o hace algún tiempo se pensaba que las yeguas deberían ser muy largas. Algunos dicen que deben ser muy gruesas. Lo que debe hablarse en esto es de armonía. Es el vientre de ella como yegua. Y ella ya expresó su cabeza y su cuello. Y encontramos que el vientre de esta yegua tiene una relación estrecha con la apariencia de su cabeza. Aquellas yeguas que se ven cabezonas y con un cuello delgado. Yeguas que se ven con un cuello muy grueso y una cabeza muy pequeña. O yeguas que cuando miro su vientre las veo demasiado cortas o demasiado largas cuando entiendo qué es armonía al leer cuello y cabeza. O sea, en lo que tiene que ver con armonía, yo no me refiero a la armonía comparando con otro ejemplar. Yo debo hablar de armonía en esta yegua. En esta yegua que es la que estoy haciendo la lectura. Cuando se habla, por ejemplo, de aplomos, se habla de balance. Y equivocadamente pensamos que el balance del caballo tiene que compartir el balance de todos los caballos que trabajamos. El balance del caballo es el balance del caballo que estoy trabajando. La armonía de esta yegua, me refiero a la armonía de la yegua a la cual me refiero, que es este caso de esta trotona galopera. En las técnicas de campo, la justificación de este tipo de observaciones ayudan muchísimo en alimentación, sanidad, reproducción, alojamientos, manejo y comercialización. El saber leer el fenotipo de un ejemplar como este nos ayuda a encontrar cuáles son sus falencias o características bondadosas. Cuando un animal no responde a la alimentación porque equivocadamente queremos llevarlo a la obesidad y ella expresó que es un animal inquieto, un animal hiperactivo, ese tipo de animales ya expresaron una conducta y seguramente no va a ser posible engordarlos porque su fenotipo los obliga a ser delgados, su fenotipo los obliga a ser activos, animales deportivos, animales que se están moviendo. Ese tipo de animales se configuran dentro de algo que se parece a aquel amigo nuestro que nunca se queda quieto, que es conversando, que mueve todo y si lo miramos en detalle también él es flaquito. Pedirle que engorde a un animal que no puede hacerlo es equivocado. Las respuestas reproductivas en una hembra que se ve femenina desde que observamos su cabeza obviamente va a tener una respuesta positiva. Para lo contrario, aquellas yeguas que observamos que no se ven tan femeninas, su respuesta reproductiva también puede ser más abajo. Por eso nosotros decimos que el biotipo y la conducta, sus respuestas productivas o reproductivas tienen mucho que ver con su apariencia. Si quieres que las técnicas del campo vayan a tu criadero, tu ganadería, tu cultivo, tu exportación pecuaria o tu centro empresarial agropecuario, es muy simple, simplemente se puede comunicar al correo electrónico dirección en cienciasagrarias.cianco.edu.co y allá estaremos con las técnicas del campo Aprende Haciendo. Usted está viendo las técnicas del campo. Politécnico Cianco, una institución técnica de alta calidad. Estudio auxiliar en administración ganadera y producción agropecuaria, mecánica dental, salud oral y veterinaria. 444-5558. Las técnicas del campo. Pedro, durante años ha tratado de buscar promocionar su ganadería de forma económica y con gran impacto de recordación, sin obtener buenos resultados. Luis está cansado de invertir grandes sumas de dinero en publicidad para su empresa agropecuaria y no encontrar cómo retornar su inversión. Hace un año, Horacio, a través de un amigo, conoció TVGAN, la mejor vitrina ganadera del país, y se vinculó con la gran promoción publicitaria de la siguiente manera. La Hacienda El Encanto pone a disposición de los ganaderos del país embriones, semen, novillas, toretes y hembras preñadas de diferentes razas bovinas. Todos nuestros animales están certificados según su asociación y los premios en exposiciones demuestran el valor de nuestra genética. En la actualidad, la empresa de Horacio se ha convertido en un negocio próspero en cuanto a la comercialización de sus productos y animales. Si usted es un ganadero como Horacio y quiere incrementar los ingresos de su ganadería o empresa agropecuaria, invertir en una publicidad directa, económica y dirigida a un público objetivo, TVGAN le dice cómo. Para mayores informes, inscríbanos a info arroba tvgan.com.co, al teléfono 320-851-2176 o a nuestro call center en Bogotá, en el 516-9016. No se pierda esta gran oportunidad. Las técnicas del campo Si ya descubriste qué quieres estudiar, nosotros te mostramos dónde puedes hacerlo, porque en el Politécnico Cianco contamos con varias sedes. Sede Prado, ubicada cerca de la estación Prado del Metro. Sede Bello, piso 3, centro comercial Estación Niquilla. Y sede apartado. Politécnico Cianco Usted está viendo las técnicas del campo. Espero que hayan disfrutado de esta verdadera clase magistral a cargo de Jaime Taborda, hablando de las partes prácticas, el tema del biotipo y el comportamiento del caballo colombiano. Creo que a todo nos va a servir muchísimo y va a ser de muchísima ayuda. Mi nombre es José Ignacio Cardona, director de heces agrarias del Politécnico Cianco, y recuerde que en las técnicas del campo aprende haciendo. ¡Gracias!